Bueno, seguimos entonces con la segunda parte del capítulo 9 de Romanos. Y como el hermano Carlos acaba de darnos un poco de explicación entre qué es ser justificado delante de Dios y qué es ser justificado delante de los hombres. Y no estamos precisamente en ese tema, pero para mí es muy bueno leer lo que dice Romanos 4, enseguida lo que dice Santiago 2. Vamos a hacerlo en revés. Santiago 2 primeramente y luego Romanos 4 porque aclara mucho cuando vemos los dos pasajes, uno tras otro. El Santiago 2 en el versículo 21 a 24 va a hablar de la justificación de Abraham, pero no es la justificación que pensamos. A ver, en versículo 21, ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Increíble que dice eso porque Pablo dice lo contrario, ¿verdad? Solamente por la fe y no por las obras. A ver que dice en Romanos 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse. ¿Pero qué dice? Para entenderlo bien, Romanos, Pablo está hablando de cómo ser declarado justo delante de Dios. Y necesitamos eso para que podamos algún día ir al cielo, ¿verdad? Es muy importante que Dios nos considere justos. Pero, Santiago, en estos versículos, Santiago 2, 21 a 24, ¿De qué está hablando? Tenemos que atrasar al versículo 18 y que dice, Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Entonces va a decir, ¿Qué? Muéstrame tu fe sin tus obras. Imposible hacer, ¿verdad? La cuestión en Santiago es cómo podemos mostrar nuestra fe. Y el mostrar la fe de uno, Santiago llama a eso justificarse. Justificar su reclamo de que sea justo. Si yo voy a decir que yo tengo fe, los hombres no tienen para qué creerme si no puedo mostrarlo. Entonces, Santiago está tratando de dar respuesta a esa pregunta. ¿Cómo podemos mostrar nuestra fe? Entonces dice que su fe fue justificado cuando Dios, cuando ofreció a Isaac. Abraham ofreció a Isaac en el capítulo 22 de Génesis, ¿verdad? Eso fue cuando Isaac ya había nacido y había crecido hasta que era jovencito. Él fue declarado delante de Dios justo en el capítulo 15 de Génesis, ¿verdad? O sea que Dios vio su fe porque Dios no juzga por las apariencias, ¿verdad? Él sabe que hay fe en el corazón de uno sin esperar a ver si hay obras. Pero para los hombres teníamos que esperar hasta el capítulo 22 cuando vimos que Dios, habiendo dado las promesas a Isaac, diciendo que Isaac va a tener descendencia, entonces dice a Abraham que tiene que ofrecerlo en el altar. Y Abraham creyendo las promesas que fueron dadas en cuanto a Isaac, obedeció a Dios y así todos nosotros, todos los ángeles, cualquier persona que no es Dios, que ve a Abraham ya por el hecho de ofrecer a Isaac, ya sabemos que él tiene fe. O sea, delante de nosotros, él está justificado por las obras delante de Dios. Dios no tenía que esperar hasta que obrara. Dios no tenía que esperar, ¿verdad? Porque Dios sabía que había fe en su corazón en el momento que creyó. Es muy importante tener esa distinción porque si no, pensamos que, bueno, la salvación no es por obras, pero casi es por obras, algo así, ¿no? Es muy importante tener esa distinción muy, muy clara. Entonces vamos a seguir en Romanos 9, la segunda mitad del capítulo. Este, el hermano Carlos nos trajo hasta el versículo 14, el 13, gracias, el 13. Y vamos a ver un poquito más de esos últimos versículos y luego empezamos en el 14 hasta el final. Este, antes de seguir con las notas, ¿qué está diciendo, qué es el propósito del capítulo 9? El capítulo 9, recuerden que Pablo ha, en los capítulos 1 a 8, ha enseñado muy claramente que la salvación viene mediante la fe. Y cualquier judío que lee los capítulos de Romanos 1 a 8 va a entender claramente que los líderes de Israel no tienen fe. Entonces, cuando Pablo dice que se salva por medio de la fe, está excluyendo a la mayor parte de Israel y todos los líderes de Israel, ¿verdad? Y es un gran problema, porque Dios ha dado promesas a Israel y parece que no está cumpliendo con las promesas. Ha decidido dar salvación a los que le creen. Pero en esa decisión, él ha excluido la mayor parte de Israel. Entonces, ¿cómo es justo Dios? ¿Será que no está cumpliendo con sus promesas? Y ya hemos visto estos versículos varias veces, pero 9, 30, 31 digo, y 32. El problema es que Pablo dice, la salvación, Dios ha decidido dar la salvación por medio de la fe. Pero en esa decisión, ha excluido la mayor parte de Israel. Y es justo Dios, entonces, en hacer eso, aunque había dado promesas a Israel. Eso es el asunto, lo que está, es con eso que está luchando Pablo en todo el capítulo. Ahora, estos son algunos principios que te ayudarán a entender la soberanía de Dios y en suponer a un lado, marginar a Israel, y el usar a la iglesia en la época presente. ¿Verdad? La mayor parte de Israel no se está salvando. ¿Pero quiénes se están salvando? Las naciones, ¿verdad? El evangelio ha ido a los gentiles. La palabra griega gentil significa las naciones, ¿verdad? Todas las naciones que no son Israel. Ellos se están salvando, pero no Israel. Y vamos a ver que Dios es justo, aunque eso sucede. Las promesas de Dios son su responsabilidad de guardar, y Él ciertamente las guardará. Entonces, ya hemos visto el versículo 9-6, ¿verdad? No que la palabra de Dios haya fallado. Y la respuesta es no. La palabra de Dios no haya fallado, porque Dios siempre cumple con sus promesas. Gálatas 3-18 Dice Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mediante la promesa. Es decir, aunque un judío pensara que por el excluir a la mayor parte de Israel, Dios es injusto. La verdad es que si Dios hubiera colocado los requisitos de la ley para uno ser salvo, eso lo hubiera hecho un injusto a Dios. No el dar la salvación por medio de la fe. Y Hebreos 6-14 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando Dios hace una promesa a Abraham, no puede luego colocar la ley y decir que es por cumplir la ley. Si ha hecho la promesa, ha hecho la promesa. Y eso depende de Dios entonces en cumplir la promesa, no en los hombres cumplir la ley. Dios ha tratado con gracia a Israel basado en sus promesas a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Y continuará haciéndolo así hasta que haya cumplido su palabra. Ahora, estamos otra vez, estamos todavía hablando de cómo Dios eligió a Jacob y no a Esaú. Pero no está hablando, recuerdan como dijo el hermano Carlos, no está diciendo que Dios escogió salvar, dar vida eterna a Jacob y no a Esaú. Está diciendo que las promesas que Dios le había dado a la nación de Israel iban a ir a Jacob y la nación que iba a provenir por él, por medio de él, y no a Esaú. Y vimos luego, mil años después, cuando ellos ya eran naciones, naciones habían salido de esas dos personas, ya podíamos ver que Dios había guardado esta nación, la de Jacob, y no a la otra, y la otra se había perdido. No voy a leerlo otra vez porque lo hemos leído mucho ya, pero Génesis 12, 1 a 3 son las promesas de Abraham, ¿verdad? Las promesas que te bendiciré a los que te bendicen y daré esta tierra como herencia tuya y todas las naciones del mundo serán bendecidas en tu semilla, en tu simiente. Éxodos 32, 13 Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Cuando esto fue escrito, Abraham ya había muerto, ¿verdad? Pero la promesa, Dios siempre renovaba la promesa a los hijos, a quienes la promesa iba bajando, hasta por fin llegar a Cristo, porque las promesas últimamente tenían que ver con Cristo y fueron cumplidas en Cristo. De una manera similar, Dios al presente está tratando con gracia a la iglesia, basándose en sus promesas. De igual, como Dios había hecho promesas a Israel, ahora nosotros, la iglesia, tenemos promesas, y Dios nos trata por medio de esas promesas. Génesis 15.3b Dijo también a Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Me parece que hay que leer más que eso para entender el sentido. Pero eso fue cuando Dios entonces dijo que no, 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 este, tu siervo, Eliezer, no va a ser heredero, sino uno que viene de tu cuerpo. Y por medio de esa promesa, da una promesa últimamente que tiene que ver con Cristo. Y es allí, en el versículo 6, entonces, que dice que Abraham creó lo que dijo Dios, que tenía últimamente que ver con Cristo, ¿verdad? Y fue en ese entonces que Dios lo consideró justo. Y Romanos 4.14.16 Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anula la promesa. Estos versículos nos muestran claramente que las promesas de Dios que Él hizo antes de venir la ley, esas promesas dependen solamente de Dios. Dice en Gálatas que los que están bajo la ley están bajo maldición. Porque uno bajo la ley no puede cumplir con todo lo que dice la ley. Y por causa de eso está maldito, maldecido, maldito, gracias. Pero el que está bajo la promesa, las promesas no dependen de lo que yo hago. La ley dice, lo que yo hago me condena, ¿verdad? Pero la promesa dice, no importa lo que tú haces, importa solamente lo que ha dicho Dios. Este, Romanos 4.14 Ahora, Gálatas 3.14 a 18 y 22 Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham ¿Qué era la bendición de Abraham? Está hablando de la promesa que Dios iba a bendecir a todas las naciones del mundo por medio de Abraham y por medio de la simiente de él. En Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibísemos la promesa del Espíritu. Hemos hablado en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿El pacto era qué? Una promesa dada por Dios que no había responsabilidad de parte de los hombres, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, un pacto que los hombres hacen, si tú y yo hacemos un pacto, luego no vamos a decir, bueno, vamos a cambiar lo que decimos. Un pacto es firme, ¿verdad? Un pacto que hacen los humanos. Bueno, un pacto que hace Dios aún más firme. Dios no puede decir, ya que ha dado promesas, luego, bueno, para tener esas promesas hay que cumplir la ley. Y eso es lo que está diciendo el capítulo 3 en Gálatas. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, os digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La ley que vino después, que decía, para ser bendito hay que cumplir la ley. Esa ley no invalida las promesas. Las promesas dependen solamente de Dios. Y luego, este, 18 y 22. 18 dice, porque si la herencia es por la fe, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuese dada a los que creyeron, a los creyentes. El llamamiento. El llamamiento de Dios al servicio es, y siempre ha sido, su derecho exclusivo. Estamos todavía en Gálatas 3, que dice 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Generalmente, hablando, los tratos de Dios con Israel, como una nación, fueron basados principalmente en su llamamiento a los padres. Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob. Este. Génesis 17, 8. Dicen, y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras. En que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Está diciendo que, ¿cómo ha tratado Dios con la nación de Israel? Ha tratado con ellos en base de las promesas, ¿verdad? Porque, estando bajo la ley, ¿qué pasó? Fueron desechados a Babilonia, y toda maldad les pasó. Pero, Dios siempre cuidaba de ellos. Y por qué, aunque desobedecían a la ley, desobedecían la ley, ¿verdad? Pero es porque Dios había dado promesas, y las promesas estaban firmes, aunque ellos desobedecían la ley. Este, Hebreos 6, 13 a 18, acabamos de leer esos versículos. Incluso ahora, de la misma manera, Dios basa sus tratos presentes con la iglesia por su llamamiento de ella al servicio. ¿Por qué estamos hablando tanto del llamamiento? Pero, para estar todos de acuerdo, vamos a leer otra vez el versículo en que estamos en Romanos 9. Dice, en versículo 11, Pues, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por qué? Por el que llama. Y cuando dice, por el que llama, estamos hablando de ese llamamiento. Y ese llamamiento, Él había llamado a la nación de Israel, y ese llamamiento fue basado en promesas, no en las obras de los humanos. Y también, nosotros, la iglesia, somos los llamados de Dios. La palabra iglesia viene de la palabra llamar, en griego. Nosotros, la iglesia, somos los llamados de Dios. Y nuestra postura delante de Dios, depende de las promesas de Dios. Siempre cuando Dios trata, cuando Dios llama, en estos dos ejemplos, eso está basado en sus promesas, no en el obrar de uno, no en lo que hace uno. Romanos 8, 28, que dice, a los que, bueno, vamos a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que, conforme a su propósito, son qué? Son llamados. Está hablando de la iglesia, los llamados. Y 9, 8, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, hijos de promesa, porque son los que fueron llamados por Dios. Y entonces, tiene allí el versículo 11, que acabamos de leer, ¿verdad? Por el que llama. Versículos 24 y 25. A los que también ha, ¿qué? Llamado. Esto es, a nosotros, la iglesia, la iglesia es la gente llamada de las naciones del mundo. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas, dice, llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. La llamada de Dios es lo que hizo existir la iglesia, y depende solamente de sus promesas, y no de nuestro obedecer, no de nuestro obrar. Y por fin, 11, 29. Porque irrevocables son dos cosas, los dones y el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios no es, no tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver solamente con las promesas de Dios. El llamamiento está basado en las promesas. Cuando Dios decide soberanamente, como Él usará a Israel o la iglesia, esto concuerda perfectamente con sus promesas y sus llamamientos. Como no son irrevocables, todo lo que Él hace tiene que estar perfectamente de acuerdo con lo que Él ha prometido, y con lo que son sus llamamientos. La promesa de Dios y el llamamiento concuerdan perfectamente con la soberanía de Dios en el libre ejercicio de su voluntad. La promesa y el llamamiento de Dios nunca deben ser vistos como estando en conflicto con su derecho de gobernar como Él lo considere mejor. El capítulo 9 de Romanos tiene tanto que ver con el derecho de Dios de hacer cualquier cosa que quiera. Y estamos viendo, es injusto Dios, ha olvidado sus promesas, no ha olvidado, pero Él tiene el derecho en cómo las cumple. Va a cumplirlas exactamente, precisamente, pero Él decide cómo las cumple, ¿verdad? Y Él tiene esa libertad. En su soberanía, Dios puede, en cualquier momento, llamar a su servicio a cualquier individuo o grupo, pero esto puede ser bíblicamente observado, que Él siempre lo hace así, en perfecta armonía con sus promesas. Él tiene libertad, pero nunca va a hacer ninguna cosa en contra de las promesas que ha hecho. Las promesas son firmes. Afirmación de resumen. Las promesas y el llamamiento de Dios nunca están en conflicto o comprometidos, ya que Él gobierna soberanamente. La soberanía de Dios no le deja, no le permite a Él hacer algo que no está de acuerdo con sus promesas. Es muy importante saber eso, porque Dios, cuando Él da una promesa, la va a cumplir. Ahora empezamos en la segunda mitad del capítulo. Y estamos, hasta ahora, hemos estado tratando con la pregunta que hizo Pablo en el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, la cuestión es, ¿será que las promesas de Dios hayan fallado? Y no, la respuesta es no. Hemos tratado con ese asunto. Ya tenemos otro asunto. Porque vimos cómo es que las promesas de Dios son firmes, aunque la mayor parte de Israel no se está salvando. Y vimos que es, pues, por la elección de Dios. Que Él ha decidido cómo es que Él va a dar las promesas que Él ha prometido. Y eso no depende del hombre, que quiera algo y no importa lo que quiera el hombre. Solo importa lo que decide Dios. ¿Y qué ha decidido Dios? Dios ha decidido que todo el que cree tenga la salvación, tenga la justificación. Y eso excluye la mayor parte de Israel. Pero está bien, Dios puede cumplir sus promesas de cualquier manera que Él quiera. Entonces, Dios no es injusto en que no ha olvidado sus promesas. Ahora, si está cumpliendo sus promesas solamente con los judíos que creen en Él y no con todos los judíos, ¿será que es injusto dejar que la mayor parte de Israel siga sin creerle a Él? Y Él los deja seguir, ¿verdad? Y vamos a ver que Él puede usar a personas por sus propósitos. Y vamos a ver entonces el ejemplo de Faraón, que era una persona que había rechazado a Dios y Dios usó a Él para mostrar su gloria. Usó a una persona que había rechazado a Él, lo dejó siendo rey de Egipto, lo dejó aunque tenía poder sobre los iraritas, los llamados de Dios, ¿verdad? Él tenía poder sobre ellos y estaba maltratándolos, pero de todos modos Dios lo dejó a Él ser rey. Pero era porque iba a usarlo para mostrar su gloria. Y vamos a ver entonces en la segunda parte del capítulo que estamos viendo que Dios no es injusto en hacer eso. Entonces, ha sido Dios injusto en su trato con Israel. De ningún modo Dios es justo en su trato de Israel. Vamos a leer 14 a 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Hay injusticia porque ha elegido a la nación de Jacob en vez de a la nación de Edom? No. No es injusto en las decisiones que hace. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por la tierra. De manera que, de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, el problema es que Dios está dejando a los líderes de Israel seguir en su ignorancia. ¿Y qué va a hacer con ellos? Y va el ejemplo de, bueno, él hizo lo mismo con Faraón. Y está bien, él está permitido, decirlo así, para que Dios haga eso. Para por fin mostrar su gloria. Y va a usar aún personas que le han rechazado, para endurecerlos, para por fin mostrar su gloria, como hizo con Faraón, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Hay injusticia en Dios de ninguna manera. Salmo 11, 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Jehová es justo. Si tú llegas a cualquier conclusión en cuanto a Dios, que le pone a Dios como el que es últimamente culpable por el pecado y el malo que hay en el mundo, pues entonces Dios no es justo. ¿Verdad? Dios es justo. Dios es justo. Y ya hemos visto en Santiago capítulo 1, la tentación no viene de Dios, ¿verdad? Dios nunca causa que uno peque. Nunca tenta a uno a pecar. Dios es absolutamente justo en todo lo que hace. Segundo de Crónicas, 19. 19, 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Entonces, ¿hay injusticia con Dios? De ninguna manera. Es increíble. Ese punto, que no hay injusticia en Dios, nos parece una cosa tan sencilla, ¿verdad? Pero hay mucha gente en el mundo hoy que predica una forma de lo que llamamos el calvinismo, que ellos dicen que últimamente Dios causó toda la maldad que hay en el mundo. Pero está bien, porque últimamente va a resucitar en la máxima gloria posible y lo más bueno posible. Pero, ¿será cierto eso? Pues, Dios sería injusto. Tenemos que agarrar esa verdad. Dios nunca es injusto. Dios es absolutamente justo en su trato con Israel. Incluso, si Él la pone a un lado, lo margina por un tiempo, aún no sería injusto. Salmo 99.4 Y la gloria del Rey ama el juicio. El juicio y la justicia viene de Dios. En Juan, San Juan 8.44, vemos otra cosa que viene del diablo, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 8.44? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y ¿qué? Padre de mentira. La mentira, si podrías ver de dónde viene la mentira. Todos mienten, ¿verdad? En algún tiempo en la vida. Y si podremos mirar de dónde vino eso, esa maldad. Vino últimamente del padre de la mentira, Satanás. No vino de Dios. Termina con Satanás. Aunque Dios lo creó, lo creó bueno, y Él decidió mentir. Y en ese momento, Él se puso padre de la mentira. 9.15 9.15 Dios ha elegido compadecer a todos los que están en Cristo. A todos los que por fe están en Cristo. Y esa es la decisión de Dios. Dios es justo en su trato con Israel. Él, como le dijo a Moisés en Éxodo 33.19, como está escrito aquí, no lo voy a leer. Él puede ser misericordioso de quien quiera, en cualquier momento, y en cualquier lugar, y de cualquier manera, que Él elija. Cuando nosotros pensamos que algo es justo o algo no es justo, ¿de dónde viene esa forma de pensar? Últimamente viene porque en una vez, en el pasado, nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. Y Dios es el único que verdaderamente y siempre sabe que es justo y que no es justo. Nosotros tenemos una capacidad limitada de juzgar entre lo justo y lo no justo, ¿verdad? Pero siempre lo que nosotros pensamos que es justo o no justo, lo que Dios dice es mayor. Porque nuestra capacidad de pensar de esa manera viene de quién? De Dios. Y Dios es el que nos da la definición de qué es justo y qué es no justo. Tendré misericordia, dijo el 9.15, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. El versículo 16. Dios es justo en su trato con Israel porque Dios no obra basado en la manipulación o coerción. Esas palabras tienen que ver con la corrupción que nosotros tenemos, que Satanás tiene, pero Dios no obra basado en ellas. El versículo 16 es el que dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y por qué está allí ese versículo? Pablo, acaba de decir, Pablo, en el primero del capítulo, que deseara yo mismo, dice, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Pero está diciendo que no importa lo que yo quiera, ¿verdad? Y no importa lo que los demás judíos quieran, importa lo que Dios ha decidido y lo que Dios dice. Él es el que decide tener misericordia a los que están en Cristo por fe, aun si eso excluye a la mayor parte de Israel. El llamado de Dios para el servicio no es el resultado del deseo o esfuerzo personal de alguien. Esaú trató sin éxito de querer que las cosas sucedieran a su manera. Génesis 27.34 que dice, Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Pero no le pasó, porque no depende del hombre que corre, ni el hombre que quiera algo, porque Dios ya había prometido a la mamá que hay dos naciones y el menor, el mayor, servirá al mayor. Y eso fue promesa de Dios ya hecha. Dios ya había llamado al menor, a Jacob y no a Esaú. Entonces no dependía de Esaú, aunque lloraba, no dependía de él, sino de la decisión que ya había hecho Dios. Hebreos 12. Hebreos 12.16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas, porque no era el hombre, no depende del hombre que corre, ni el hombre que llore. Nadie puede forzar o manipular a Dios para cumplir sus deseos. La vida de Jacob fue marcada con el correr por todas partes para manipular que las cosas sucedieran a su manera. O con el correr para escapar, sin embargo, no influyó a Dios de ninguna manera. Entonces, vemos, si lees la historia de Jacob y de Esaú, Parece que Jacob está siempre tratando de sacarlo bien y tratando de hacer que Dios haga tal y tal y que la vida le va bien. Y no le importa, sus esfuerzos eran en vanos. Dios hizo lo que iba a hacer. Él recibió las riquezas que Dios lo dio y las hubiera recibido aún no siendo el terco que era. O sea, que él no dependía de las cosas que hacía. Pero él no lo creía, ¿verdad? Él pensaba, ay, yo tengo que agarrar esto y tengo que agarrar esto. Y podría haber descansado en la promesa de Dios. Y ojalá que hubiera sido. Los planes de Dios dependen de Dios mismo. Sus planes no pueden ser manipulados. Él muestra misericordia a como él le plazca. No sé, esa palabra plazca. Agrade. Y agradecimiento se complace en mostrar misericordia a todos. Romanos 11, 32. ¿Y qué más digo? No. Romanos. Romanos 11, 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso fue el plan de Dios. Poner todos bajo... ¿Qué decía? 32. Bajo desobediencia para tener misericordia a todos. Ahora, la Biblia dice, Dios tiene misericordia a quien tiene misericordia. Pero ¿qué ha decidido? Gracias a Dios. Cualquier persona en todo el mundo que esté en Cristo por la fe, está bajo la misericordia de Dios. Todos podemos recibir su misericordia. Los judíos, los que no les gustaban lo que había dicho Pablo en cuanto a la salvación que viene por medio de la fe, en vez de por medio de obrar, ellos debían solamente haber puesto su fe en Cristo. Eso hubiera resuelto el problema completo. Pero ellos no querían hacer eso. Ellos querían obtener la herencia de Dios por medio de cumplir la ley. Así que no era Dios el injusto, ¿verdad? Eran ellos que no creían en Dios. El versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo... No, estoy en el capítulo 11. 9-17. Porque la Escritura dice, Afarón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por la tierra. Dios es justo cuando Él levanta a una persona o nación para sus propósitos divinos. Ahora, los líderes de Israel en este tiempo todavía eran líderes de Israel, aún siendo infieles. ¿Es Dios justo permitir eso? Aunque ha decidido que solamente los de fe reciben las promesas y deja a la nación, a los líderes, quedarse allí. ¿Es Dios justo? Entonces, sí, vamos a ver a Faraón, que Dios hizo lo mismo. Una persona que había rechazado a Dios, no quería nada que ver con Dios, y Dios lo puso allí, aún siendo infiel, para que Él podría mostrar su gloria. Y Dios es justo en hacer eso. Dios levantó a Faraón, en Egipto. Faraón no llegó al poder mediante su propio esfuerzo o mérito. Podemos ver, me gusta mucho el Daniel, el pasaje en Daniel. Vamos a ver eso y no el otro, por falta de tiempo. Pero hay varios pasajes, y vamos a ver aún en el capítulo 13, yo creo, que nos clarifica muy específicamente que de Dios viene el... En Romanos 13, 2, dice, De modo que quien se opone la autoridad, está hablando de los líderes en el gobierno, establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acercan condenación para sí mismos. O sea que los gobiernos que tenemos son establecidos de Dios. Es posible que Obama no sepa esto, pero es la verdad. Él está allí, no porque él era tan inteligente o cualquier cosa. Él está allí porque Dios lo puso allí. Y esa es una verdad que tenemos que ver por toda la historia. Dios pone quien él quiera como gobierno. Aún los malos, no es que él los causa ser malos, pero por sus propósitos, él a veces pone hombres malos en posiciones de gobierno para mostrar su gloria. Es exactamente, precisamente lo que hizo con Faraón. ¿Qué dice Daniel 4? Daniel, a ver. Casi allí. Ezequiel es muy largo. Daniel 4, 25 y 32. 25 dice. ¿Qué te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tú? Estaba hablando de lo que va a pasar con Nebuchadnezzar. No voy a tratar de decirlo. Pero lo que va a pasar con él, porque él era un hombre, un rey, que no le daba la gloria a Dios y pensó que era rey por sí mismo, ¿verdad? Y pensó que tenía la gloria que tenía por su propia fuerza. Y esto es lo que le va a pasar. Y con las bestias del campo serás tú morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. ¿Quién da el reino a los hombres? El Altísimo. Dios lo da. Y el versículo... ¿Cómo es? 32, gracias. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos... Se está diciendo todo lo mismo, ¿verdad? Bueno, todo lo mismo. Pero Dios es el que da la autoridad a los gobiernos a gobernar. Dios levantó a Faraón y lo llevó al poder por dos razones. Aun siendo él infiel, Dios es justo en hacer esto. ¿Y cuáles eran las razones? Para demostrar su propio poder por medio de Faraón. Una razón. Y la otra, para proclamar su propio nombre, traerse él mismo gloria por toda la tierra por medio de Faraón. Para demostrar su poder porque trajo... ¿Cómo se dice plagas? Los plagas. Los plagas. Trajo las plagas que mostraron su poder sobre cada de los dioses que tenían los egipcios. Los egipcios, gracias. Y también para mostrar su gloria, su poder y su gloria, ¿verdad? Para lograr su propósito, Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón intencionalmente. Cuando Dios endurece algo, no está diciendo que Dios causa a una persona hacer algo contra de sus deseos. Ni tampoco dice que Dios causa a una persona pecar. Porque entonces el pecado vendría de Dios. Y Dios es justo. No puede ser, ¿verdad? Cuando Dios endurece a alguien, es porque esa persona ya quiere hacer maldad y Dios lo fortalece para poder hacerlo. Y era importante porque quizá a un Faraón siendo el mal que era y el poderoso que era, no iba a ser suficiente poderoso para no dejar a los israelitas salir mientras venían tantas plagas, todas las plagas. Así que Dios le tenía que dar más fortaleza para poder llevar todas las plagas antes de que él dejara a los israelitas salir. Es la misma cosa que Dios va a hacer en el futuro cuando viene la tribulación en segunda a los tesalonicenses 2. ¿Dónde estamos? Segunda a los tesalonicenses capítulo 2 dice 11, gracias. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. Dios no engaña a él, ¿verdad? Pero hay mentira en el mundo. ¿Quién es el padre de la mentira? Es Satanás. En este mundo de Satanás ya hay, ¿cómo es? Poderes engañosos. Dios usa esto. Dios manda un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. O sea, ya no habían creído la verdad. Eso ya había pasado. Y ahora, habiendo no creído, él manda un poder engañoso a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Entonces, la razón por la que Dios endurece a alguien, en este caso y también en el caso de Faraón, es porque él va a llevar un juicio duro y él necesita que la gente mantenga fuerte, se mantienen fuertes en su pensar para que puedan durar la completa juzgamiento, el completo juicio. Gracias. Si no hubiera endurecido a Faraón, hubiera dejado que los israelitas salieran antes de cumplir las plagas y no hubiera podido mostrar toda su gloria y mostrar su poder sobre cada uno de los dioses de ellos. Entonces, él tenía que cumplir el juicio para cumplir lo que tenía que hacer y por eso endureció a Faraón, pero no le hizo pecar. Es muy importante la distinción. Éxodo 11, 9 a 10, es donde nos habla de Faraón. Éxodo 11, 9 a 10. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón, no os oirá. Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces, dice en el siglo 9, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Pero él quería que sus maravillas se multiplicaran en la tierra, así que endureció a Faraón. Si Dios no hubiera endurecido el corazón de Faraón, el Faraón no habría sido capaz de soportar todas las diez plagas sin ceder. Él habría cedido, renunciado mucho antes. O sea, no es que Dios le puso en Faraón el deseo de hacer mal. No es eso. Es que Faraón ya tenía ese deseo y Dios lo fortaleció. Y eso es lo que es el endurecimiento que Dios hace. No es que pone malo en los corazones de hombres, sino que usa el malo que está allí y fortalece al hombre para poder mostrar su gloria. El Faraón fue levantado por Dios para este propósito especial, porque toda autoridad viene de Dios. Y Dios dejó a ese mismo hombre con su propósito en mente de que iba a traer las plagas. Regresando a Romanos 9. ¿Qué dice el 18? De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios no es justo, no es injusto. ¿Es Dios injusto en su trato con Israel? No. La comparación entre Faraón e Israel es que en el caso de Faraón, Faraón era líder, un líder bien malo que Dios lo dejó permanecer. En el caso de los líderes de los judíos, ellos eran líderes de una nación. Ellos, según todo lo que Pablo ha dicho en Romanos hasta aquí, ellos son infieles. ¿Y por qué Dios los deja entonces? Es por la misma razón, para usarlos a ellos a mostrar su gloria. Dios como Dios tiene el derecho soberano de ser misericordioso cuando Él quiere y para endurecer cuando Él quiera. Dios hizo endurecer el corazón de Faraón, pero solo después de que Faraón endureciera primero su propio corazón hacia Dios. No tenemos tiempo, creo, para leerlo todo, pero vemos los versículos. En Éxodo capítulo 7 nos dice que Faraón se endureció a sí mismo. Luego, en el capítulo 9, por fin dice que Dios lo endureció. Y cuando vemos eso, es muy claro. Llega a ser muy claro que Dios no puso el malo en él. Él ya tenía el malo en él, porque ya una vez se había endurecido a sí mismo. Dios solamente continuó eso, dándole esfuerzo para que pudiera soportar todas las plagas. Corazón endurecido de Faraón. Eso es lo que dice el título, lo que no se ve. Corazón endurecido de Faraón. Vamos a ver unas verdades en cuanto a cómo era el corazón endurecido de Faraón. Gracias. Ahora pueden ver. Creo que no hay, cabe tiempo para leer, es largo. Son palabras hebreas que no voy a tratar de decir cuáles son. Pero vemos que en Éxodo 4 usa esta palabra. Bueno, yo no he preparado suficiente para entender cómo va esto. Las primeras dos veces son Dios. Cada vez que endurece el corazón de Faraón. Las primeras dos veces son una profecía que Dios da. Y después, Faraón se endurece a sí mismo. Si tuviéramos tiempo, pudiéramos leerlo en detalle. Otra vez, Faraón se endurece a sí mismo. Otra vez. Otra vez. Y por fin, nueve, siete. Creo que esto va a ser. No, otra vez, Faraón. Esto, nueve, doce. Por fin, Dios. O sea que Dios no está poniendo maldad en el corazón de él. Él ya tiene la maldad. Y él ya está endureciéndose a sí mismo. Y no es hasta el nueve, doce. Que por fin Dios tiene que fortalecerlo para darle las últimas plagas. Se endurecieron Faraón y sus siervos. Faraón otra vez. Dios. ¿Entienden lo que está diciendo él? Sí. Y ojalá que tuviéramos tiempo para leerlo todo. Pero muchos versículos. Y yo creo que se ve claramente el punto. Un estudio así es muy importante hacer para estar siempre conscientes de que no hay injusticia en Dios. Él no causa a una persona pecar. La enseñanza en este pasaje no es sobre quién va a ir al cielo y quién tiene que ir al infierno. Pablo no estaba enseñando la justificación en este pasaje. Muchos toman este pasaje. Muchos toman este pasaje y dicen, mira, Dios endureció a Faraón. Es decir, no le permitió creer para ser salvo. Y a otros no endurece, dejándolos, dándolos la fe para creer. No está diciendo que Dios está haciendo esto. Esto no está hablando de creer para ser salvo. Está hablando de uno ya no creyente por su propia decisión. Dios levanta a esta persona y le fortaleza para que pueda llevar plagas sobre él. Completamente otra cosa, ¿verdad? En este pasaje, Pablo explicó que Dios era justo en su trato con Israel, ya que él estaba actuando en perfecto acuerdo con sus palabras, tal como se expresan en Éxodo 33, 19, que era ese versículo. Éxodo 33, 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Así es, la decisión de Dios. Y qué bueno que Dios ha decidido tener misericordia, como ya hemos visto en el Romano 11, 32, ¿verdad? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Es su deseo tener misericordia a todos. No es su deseo elegir algunos, algunos, para tener misericordia con ellos solamente, sino a todos. Y por eso es, a quien quiera que tenga fe en Cristo y que esté por medio de la fe en Cristo, está bajo la misericordia de Dios. Tenía Dios el derecho de endurecer los corazones de los hijos de Israel, quienes ya habían endurecido sus corazones hacia él. Si lo hizo, digo, si lo hizo. Romanos 9, 31 y 32 habla de cómo los judíos trataban de tener la justicia mediante la ley en vez de mediante creer. Y qué dice Romano 11, 25. Por qué no quiero, hermanos, que ignoreis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel en endurecimiento, en parte. No es un endurecimiento total como era con Faraón. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plentitud de los gentiles y que después. Y luego todo Israel será salvo. El endurecimiento de Israel no es para que no sean salvos, como algunos enseñan del capítulo 9. El endurecimiento es para motivarlos a celos, viendo la gracia de Dios llegando a los gentiles y para volver a creer en Dios. Eso es el propósito. No es para que no sean salvos. ¿Es justo Dios al dejar a un lado endurecer a Israel por un tiempo y mostrar misericordia a los gentiles? ¿Es justo? Dios lo puede hacer, ¿verdad? Es justo. ¿Es Dios justo si ahora obra principalmente a través de la iglesia? Claro. Él puede elegir trabajar de esta manera como podía elegir dar las promesas que había dado a Abraham por medio de Jacob y no por medio de Esaú. Puede también decidir en este momento dar su misericordia por medio de la iglesia en vez de Israel por un rato, ¿verdad? Él puede hacer eso sin que sea injusto. Es perfectamente justo en ese hecho. Si Dios puede hacer legítimamente esto, ya que Él es libre de mostrar misericordia donde quiera, que Él elija. Él tiene esa libertad. Siempre va a cumplir con sus promesas, ¿verdad? Pero Él tiene libertad en cuanto a cómo lo hace. Romanos, los versículos 19 a 29 dicen, Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más, antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques con Dios, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, eso es lo que hizo con Faraón, ¿verdad? Y lo que está haciendo en este tiempo con los líderes de Israel, y perdí mi lugar, soportió con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ahora, está diciendo que Dios no es justo, aún no salvando a los líderes de Israel y dejándolos seguir. No es injusto en hacer eso. Es justo soportarlos, como dice, con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Y para ser notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío, el que no hará mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Me gusta esto, el usar, tengo que cortar, me gusta el usar de la palabra llamar, porque recuerdan que cuando Dios creó el mundo, ¿qué hizo? Llamó, sea luz, ¿verdad? Sea tierra. Su llamamiento hizo que el mundo existiera. existiera. Y ahora, en un lugar donde no se veía la gente de Dios, no eran su gente, dice que llamaré mi pueblo, llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo. En ese hecho, está creando algo que no existía antes. Está creando por sí un pueblo que antes no existía. Y está haciendo eso por medio de llamar. Recuerdan que la palabra iglesia significa llamar de algo, ¿verdad? Nosotros somos los que somos llamados de las naciones del mundo. Somos llamados para ser su pueblo donde antes no éramos. Versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Está diciendo que mira, todo lo que estoy diciendo en cuanto a Dios es justo en no salvar a todos los judíos, esto fue predicho en el Antiguo Testamento. Ya los judíos debían de haber entendido esto, que no eran todos los judíos salvos, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Pablo defendió el derecho de Dios para elegir a quien va a usar y no usar en el avance de su plan eterno. Dios es justo en lo que hace. Gracias. Gracias. Gracias.